Oh, if there's one thing to be told, these dreams are made to be called, and friends can never be bought. Bienvenidos, estamos en nuestro segundo bloque con la odontóloga Laura Caramelo que nos va a hablar de ortodoncias. ¿Cómo estás Laura? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, mujer exitosa. Gracias. Un gusto tenerte acá y te quiero preguntar, si yo me quiero hacer ortodoncias, te voy a visitar y ¿qué consejito me da para tener una boca perfecta? Bueno, lo primero se mira al paciente, se hace un diagnóstico del tipo de mordida, se ve si los dientes son permanentes o son temporarios, se ve si hay caries, primero hay que arreglar las caries, si hay que hacer extracciones también y se manda a hacer radiografías panorámicas o teleradiografía de perfil. Cada odontólogo tiene su librito, pero en mi caso la panorámica y la teleradiografía de perfil son radiografías fundamentales para empezar un tratamiento de ortodoncia. Con estas radiografías se sacan ciertas angulaciones del cráneo y de la cara que me da un diagnóstico del tipo de paciente y del tipo de aparatología que se va a usar y de cuánto tiempo también, de la fuerza que uno va a realizar en los dientes, se ve también el potencial de crecimiento de cada paciente, no hay otra cosa también, un mito de la ortodoncia es que no hay edades para colocarse ortodoncia. ¿Desde pequeños ya nos podemos poner siete años, por ejemplo? Siete años es una edad ideal porque están erupcionados los primeros molares permanentes generalmente y los incisivos centrales, superiores e inferiores, son las piezas que erupcionan en esa etapa. Entonces, mientras el niño se deje, se puede colocar ortodoncia ya en esa edad. ¿Fijas o móviles? Sí, ortodoncia siempre es fija, las móviles, digamos, son los aparatitos de ortopedia, que eso también... Que no es lo mismo. No es lo mismo. La ortopedia, se puede usar solamente ortopedia o en un tratamiento de ortodoncia, incluir la parte de ortopedia, que esos son los aparatitos móviles. Ortopedia y ortodoncia, entonces creamos la duda. Depende del caso. Dependencia, ¿los huesos, los dientes? Depende del caso, siempre depende del caso. Cada paciente es distinto y cada clase molar o canina es distinta. Depende de cómo se presenta el paciente, de la edad que tenga el paciente. Hay veces que con aparatitos de ortopedia uno ya resuelve la mala oclusión y no es necesario ir a la ortodoncia. Y serían los brackets. Exactamente. Los brackets son la ortodoncia, es parte de la ortodoncia, ¿sí? Y hay tratamientos de ortodoncia que necesitan sí o sí usar ortopedia durante el tratamiento o antes del tratamiento. Van acompañadas a las dos cosas, entonces, podemos decir, de alguna manera. Y en el caso de la ortopedia también pueden usarse, por ejemplo, a partir de los tres años, ¿sí? En caso de mordida abierta, en el caso de aquellos chicos que coloquen el dedo en la boca o que sigan tomando la mamadera y que hayan quedado con la mordida abierta. Siempre que el chico se deje. ¿Mordida invertida? Mordida invertida es primordial porque si todas las mamás se dieran cuenta de que hay una mordida invertida sería muy bueno que empiecen con el aparatito de ortopedia, siempre y cuando el chico se deje porque les va a ayudar muchísimo a medida que va creciendo. Cuanto más temprano se empiece con los tratamientos de ortopedia y ortodoncia, mejor porque van a ir acompañando el crecimiento del niño, ¿sí? Sí. Y la edad, si una persona es adulta, ¿se puede poner ortodoncia? No hay edad. ¿Pero cuesta o no cuesta? ¿Es fácil? No hay edad. ¿Tarda más tiempo en corregir? Cada caso es particular. No hay edad para colocarse ortodoncia. Hay veces que cuando eran jóvenes tenían la boca un desastre pero no tenían el poder adquisitivo para hacer si después de adulto se le cayó alguna que otra pieza dentaria y están en condiciones de hacerse o quizás ya se les fue el miedo también, que eso puede pasar, que tienen mucho miedo de ir al odontólogo. Y se sabe, se sabe, no, se tiene a veces la mala información de que un tratamiento de ortodoncia duele muchísimo o que sale muy caro, que hoy en día todos... Claro, eso es lo que todo el mundo dice, duele mucho, no puedo comer, me cuesta. Y molesta un poco, pero tampoco es algo que no... Me lastimo los costaditos de la boca. Sí, pero hay analgésicos, hay ceritas, hay formas de aliviar el dolor. Y nada más lindo que tener una buena estética, ¿no? Sí, una buena mordida. Sí. Lindo diente, perfectito con un corredor. Sí, aparte que la ortodoncia no es solamente el tema estético, de ver todos los dientes alineaditos, ordenaditos, sino que también hay una parte funcional atrás, ¿sí? El hecho de tener los dientes mal ubicados trae sus problemas en las articulaciones, ¿sí? En las malas mordidas, de que los dientes estén inclinados trae sus consecuencias. Entonces, no es solamente la parte estética, es también la parte funcional. Claro, sí. ¿Y qué edades atendés? El que tenga dientes y el que no tenga para hacerse prótesis, todos son aceptados, ¿sí? ¿Dónde te podemos encontrar? Por la calle Peteriví, 207, que es la calle de la entrada del Dorado 3, entre la avenida San Martín y la continuación de la Alemania. ¿Y en qué horario? Estoy lunes, miércoles y viernes, desde las 12.35 en adelante. Y los turnos, a través de un celular, por mensajito. ¿Cuál es tu celular? ¿Nos repetís? 3-7-5-1-4-1-4-1-4-5-6-6. Perfecto, muchísimas gracias. De nada. Oh, if there's one thing to be told, this dreams are made to be called, and friends can never be barred.